Les quiero decir que no se apeida como creemos que se apeida, es un hombre que se ha sentado en las piernas a Chabelo y no estoy bromeando, es una cosa seria. Tuvo un romance algunos años con una pájara más alta que él, además él es un rockero de camisa negra, aunque siempre se acuerda de mi pueblo, o sea, su pueblo. Me queda muy claro que es un tierno papá soltero y para mí es un placer el poder platicar en compañía de César. ¿Cómo estás, mi querido César? Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. César, ¿empezamos por el principio? Me parece muy bien. ¿México nace, Ciudad de México? Correcto. ¿1941 estoy en lo correcto? 41, un 13 de agosto, sí. Oye, César, ¿de qué colonia eres? De la colonia Condesa. Yo nací en la Glorieta Insurgentes, en un sanatorio que había ahí cerca y luego prácticamente toda mi vida la pasé en la calle de Coautla. Ahí íbamos al colegio alemán y ahí vivíamos en la calle. Me refiero, en esa época se vivía en la calle, ¿no? Claro, o sea, era un poder en México de la gente, podíamos estar en la calle. Así es, éramos dueños de la calle, ¿no? Jugábamos... Los chavos sobre todo, ¿no? Sí, jugábamos torchito, bote pateado, este burro 16, escondidillas, todo lo que quieras. Nos hablaban, nada más mi mamá nos hablaba para ir a merendar y hacer la tarea, pero vivías prácticamente en la calle, sí. Bicicletas, patines. Todo eso, sí, exacto. ¿Cuántos hermanos son? Cinco hombres y una mujer, yo soy el segundo. ¿El primero se llama? Eric. Eric, pero no se apellida Costa, ¿verdad? No, Roel, somos Roel. O sea, a ver, lo primero con lo cual me encuentro al estar estudiando la biografía del señor César Costa, es que no se llama César Costa, o sea, se llama César Roel Cherreus. O sea, eso por eso ni mi esquema creía. Yo tampoco, yo tampoco, no te preocupes. A comentarlo, querido César. De ascendencia belga y alemana, el Schreuer. Ok, ¿y de dónde sale César Costa? Porque mi padre éramos homónimos, también se llamaba César, ¿no? Y cuando me iba a lanzar en el rock and roll, pues no era algo así que te sintieras muy orgulloso. Claro. Entonces yo dije, bueno, para no quemar a mi papá me cambio de apellido al menos. Y entonces un amigo muy querido, con el cual venía yo desde la prepa, un día yo estaba buscando nombre, ya le había dicho dos, tres amigos. Y un día me dice, oye, este, Costa, César Costa, le digo, me encanta, es corto, es eufónico. Y me dijo, este, ¿qué te parece? Le dije, ya lo adopto. Así es que me quedé con el César Costa. Ok, pero vámonos con César Roel Cherreus. Sí. Ok. Colegio alemán. Sí. ¿Hasta qué año estudiaste en el colegio alemán? Hasta secundaria. O sea, hablas el alemán bien. No bien, yo estaba en el grupo mexicano, el grupo en español, y lo hablaba yo bastante bien. Pero es un idioma muy celoso, si no lo estás practicando constantemente se pierde muy fácil. Entonces me doy a entender más o menos todavía, pero lo he perdido mucho. Oye, César, ¿y por qué dejas el alemán, que es un idioma maravilloso, un idioma que nomás se utiliza en alemán? O sea, tiene una utilidad de este tamaño, para ser claros, ¿no? Así es. O sea, fuera el mandarín o fuera el inglés, en todo el mundo se utiliza, ¿no? Pero el alemán, ve a Alemania para que te sirva tu idioma, ¿no? Sí. ¿Por qué lo decides no practicar? ¿Por qué lo decido no practicar? Yo creo que por falta de tiempo. Terminando la secundaria, mis padres nos mandaban a cada uno de nosotros a Chicago. Teníamos tíos ahí, familias, hermanos de mi mamá. Qué buena ciudad esa, ¿no? Bellísima ciudad, arquitectónicamente, culturalmente, de museos es una maravilla, es una ciudad bellísima. Y aparte, interracial, ¿no? Es el lugar donde más polacos hay después de Varsovia. Sin duda. Y después la comunidad negra es muy grande. Sí, sí. La comunidad mexicana de dos millones. La comunidad es muy fuerte, además, pero es muy fuerte. Claro. Y socialmente tiene un gran poder, ¿no? Así es que nos mandaban un año allá. Yo no aguanté un año porque no quería yo perder mi generación. Entonces, le pedí a mi padre que por favor me permitiera regresar. Me dijo, no, es que tú no regresas hasta que no hables bien inglés. Le dije, yo te prometo que lo hablo en tres, cuatro meses. Entonces, me metí en la escuela, bueno, me metieron mis tíos en diferentes grados para tener un vocabulario más amplio. Y le pedí a mi tío que hablaba perfecto español, que no, lo que me pasara, que no me hablara ni una palabra en español. Entonces, me mandaba por el pan, por la leche, a donde fuera y todo en inglés. Y lo llegué a hablar bien. Entonces, le pedí a mi padre, que ya había yo cumplido la parte del pacto, que si por favor me mandaba los libros para entrar a la prepa en el CUM. Entonces, me mandó los libros. Centro Universitario México, que en aquel entonces era lo más grande para cualquier estudiante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era una estupenda escuela. Entonces, me mandó los libros. Yo tenía una estupenda disciplina de estudio del colegio alemán. Y no tuve ningún problema, bueno, estudiando, lógicamente. Las cosas no se dan fácil, ¿no? Entonces, llegué a México, presenté mis exámenes trimestrales y los pasé muy bien y ya me quedé con mi generación. Y ahí pasé a la universidad.